La Comisión de Constitución está haciendo un papelón internacional, está mostrando un desprecio, una falta de respeto por los organismos internacionales al haber convocado a la Comisión de Venecia, acá al Congreso, para tomar datos de lo que está sucediendo en Perú respecto a este proyecto de ley de adelanto a elecciones que se iba a pronunciar los días 11 y 12 de octubre de este año. Se les ha hecho viajar hacia el Perú, han venido representantes de México, de Chile, de España, de Rusia, de Alemania. Se ha exigido que venga esta Comisión, se ha dicho que había que esperar a esta Comisión para que pueda venir al Perú y luego dar su pronunciamiento. Y de pronto sale una cuestión mágica y el día de hoy la Presidenta de la Comisión de Constitución y la oposición Fugia Prista y sus satélites llaman a sesión para archivar el proyecto del adelanto de elecciones. Esto, señora Presidenta, es una gran vergüenza como la Comisión de Constitución del Parlamento se hace la burla de la Comisión de Venecia. ¿Cómo estamos quedando los peruanos ante la comunidad internacional? ¿Qué falta de seriedad? Esto solamente se puede explicar por las maniobras subalternas que está haciendo el fujimorismo con sus aliados en este Congreso para atender intereses subalternos distintos a los intereses del país. Eso nomás explicaría la forma como se está conduciendo este debate que es pedido de siete peruanos, de cada diez peruanos, siete están a favor del adelanto de elecciones. Un desprecio total, señora Presidenta, por la opinión del pueblo. El pueblo es el que nos elige a nosotros y el Fugia Prismo y sus satélites están pisoteando, señora Presidenta, la opinión de los millones de peruanos. Está pisoteando el respeto a las instituciones internacionales y está tratando de tapar el sol con un dedo al decir que no procede un adelanto de elecciones el día de hoy. Este es un dictamen, señora Presidenta, que no tiene ningún sustento técnico. Muy breve se han apresurado a presentarlo porque capaz temían que se iba a presentar la cuestión de confianza por parte del Ejecutivo y seguro que temen pues que le arrebatan el Congreso que está simplemente usado para defenderse de las acusaciones que se vienen haciendo a muchas personas vinculadas al grupo político que domina este Congreso. Aquí, y he dicho varias veces, señora Presidenta, que aquí hay un antecedente en el Perú, ya se ha explicado incluso ante la Comisión de Venecia, un antecedente en que se adelanta las elecciones en el país en un periodo de cinco años se recorta a uno por los graves hechos de corrupción que se presentaron en ese entonces con el gobierno del fujimorismo. ¿Y quién presenta este proyecto de ley del adelanto de elecciones? Es mismo señor Alberto Fujimori Fujimori. Es decir, el jefe y fundador de quienes ahora no están de acuerdo con el adelanto de elecciones. Luego de lo cual, obviamente, se fugó a Japón y luego fue vacado por incapacidad moral. Ahora, ¿cómo se hizo el trámite? Se presentó el proyecto, ni siquiera pasó por la Comisión de Constitución, se exoneró del trámite de dictamen en la Comisión de Constitución y se discutió directamente en el pleno de este Congreso donde tuvo una votación mayoritaria porque en ese momento había una crisis, profunda crisis moral en el país y se necesitaba tomar decisiones firmes. Entonces, se aprobó y en mes y medio se ha tenido la ley. Ahora dice que la cuestión es diferente. ¿Cuál es la cuestión diferente, señora Presidenta? Si vivimos la misma situación de corrupción que en la década pasada, lo cierto es que ahora también hay alta corrupción. Un Congreso usado que archiva denuncias de corrupción, que abusa contra los opositores políticos, que no aprueba leyes importantes, que en los plenos solamente quiere... Por favor, su tiempo se ha terminado. Termine, por favor. ...quiere solamente aprobar exoneraciones tributarias para grandes grupos económicos, etcétera, etcétera, etcétera. Este es un escándalo. ¿Qué más le puedo decir? Un escándalo... Déjeme terminar. Termine, por favor. Voy a terminar diciendo que este es un escándalo internacional, nacional, de estar archivando un dictamen en estas condiciones.